Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien Estás escuchando Crónica Lunar, el lugar o el mundo donde los muertos de repente son los seguidos Bienvenido La canción de la noche, Frederick Nielsen Es de noche, ahora hablan más fuerte todos los surtidores, y también mi alma es un surtidor Es de noche, solo ahora se despiertan todas las canciones de los amantes Y también mi alma es la canción de un amante En mí hay algo insaciado, insaciable, que quiere hablar En mí hay un ansia de amor que habla a sí mismo el lenguaje del amor Luz soy yo, ay, si fuera noche, pero esta es mi soledad El estar circulando la luz Ay, si yo fuese oscuro y nocturno, cómo iba a absorber los pechos de la luz Y aún a vosotras iban a bendeciros, vosotras pequeñas estrechas centellantes y gusanos relucientes Allá arriba, y a ser dichosos por vuestros regalos de luz Pero yo vivo dentro de mi propia luz Yo reabsorbo en mí todas las llamas que de mí salen No conozco la felicidad del que toma Y a menudo he soñado que robar tiene que ser aún más dichoso que tomar Esta es mi pobreza El que mi mano no descansa nunca de dar Esta es mi envidia El ver ojos espectrantes y las despejadas noches del anhelo Oh desventura de todos los que regalan Oh eclipse de mi sol Oh ansia de ansiar Oh hambre ardiente en la saciedad Ellos toman de mí Pero ¿toco yo siquiera su alma? Un abismo entre tomar y dar El abismo más pequeño es el más difícil de salvar Un hambre brota de mi belleza Daño quisiera causar a quienes ilumino Saquear quisiera a quienes colmo de regalos Tanto es mi hambre de maldad Retirar la mano cuando ya otra mano se extiende hacia ella Semejante a la cascada Que sigue vacilando en su caída Tanta es mi hambre de maldad Tal venganza se imagina mi plenitud Tan perfidia mana de mi soledad Mi felicidad en regalar Ha muerto a fuerza de regalar Mi virtud Se ha cansado de sí misma por su sobreabundancia Quien siempre regala Corre peligro a perder el pudor A quien siempre distribuye Formásele A fuerza de distribuir Callos en las manos y en el corazón Mis ojos no se llenan ya de lágrimas Ante la vergüenza de los que piden Mi mano se ha vuelto demasiado dura Para el temblar de las manos llenas ¿A dónde se fueron las lágrimas de mi ojo Y el pulmón de mi corazón? Oh soledad de todos los que regalan Oh taciturnidad de todos los que brillan Muchos soles giran en el espacio desierto A todo lo que es oscuro Hablanle con su luz Para mí callan Oh Esta es la enemistad de la luz Contra lo que brilla El recorrer despiadada sus órbitas Injusto En lo más hondo de su corazón Contra lo que brilla Frío para con los soles Así camina cada sol Semejantes a una tempestad Recorren los soles sus órbitas Ese es su caminar Siguen su voluntad inexorable Esa es su frialdad Oh Solo vosotros los oscuros Los nocturnos Sacáis calor de lo que brilla Oh Solo vosotros bebéis leche Y consuelo de las ubres de la luz Ay Hielo hay a mi alrededor Mi mano se abraza al tocar lo helado Ay En mí hay sed Que desfallece por vuestra sed Es de noche Ay Que yo no tenga que ser luz Y sed de lo nocturno Y soledad Es de noche Ahora Cual una fuente Brota de mí Mi deseo Hablar Es lo que deseo Es de noche Ahora Hablan más fuerte Todos los surtidores Y también mi alma Es un surtidor Es de noche Ahora se despiertan Todas las canciones De los amantes Y también mi alma Es la canción De un amante Así Cantó Zaratustra Y también mi alma Y también mi alma